Poco a poco, de Rafael Poco a poco, poco a poco Todo se puede lograr, todo se puede alcanzar No existe nada imposible para el que sabe luchar Todo se puede tener, todo se puede saber Y puede estar en tus manos, lo que buscabas ayer Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Poco a poco, como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Todos queremos llegar, todos queremos triunfar Y el mundo es solamente para el que sabe luchar Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Poco a poco, como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco